¿Sí, bueno? Tía, buenas, ¿cómo está? ¿Quién eres? ¿Cómo, tía? Habla su sobrino favorito, el de Teja. ¿Lalito? Ese, ese mero, tía. ¿Cómo has estado? Mire, tía, no la quiero preocupar, pero es mi salvación, traigo un problemita. Dime, hijo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Estás tú bien? Sí, recuerda que me vine de endocumentado y me agarró la migra. Y para soltarme, me están pidiendo 15 mil bajaros. Me queda muy poco de la pensión. Pero los tengo que depositar de urgencia. ¿Y no puedes poner de algún dinerito, Radito? Sí, sí, hijo. Sí, es poco, pero de algo te va a servir. ¿Dónde te lo deposito? La extorsión telefónica es una modalidad de delito, no caigas en ella. Los delincuentes se presentan como primo, tío, sobrino o algún otro familiar que viene de Estados Unidos o de otro estado del país. Y supuestamente, tienen algún problema para abordar su vuelo o para enviar regalos. Y necesitan dinero para solucionarlo. Ante una llamada de esta naturaleza, no ofrezcas información de ningún tipo, mejor cuelga. Y haz el reporte al 089 o al 3336-622368 del área de extorsiones de la Fiscalía del Estado. Somos equipo. Somos Policía de Guadalajara.